Hola, voy a preparar una ensalada de frejol con espinaca. Es bien rápido. Aquí tengo las espinacas. Están lavaditas. Si quieren pueden trozarlas un poco, como quieran. Algo como así, con la mano nada más. Dice que con el cuchillo se pierden las vitaminas, pero bueno. Así lo hacemos entonces. Estas espinacas puro hierro. Ahora le pongo el frijol. También le puedo agregar tomates picaritos. Aquí los tengo. Le pongo sal. Aceite de oliva, generoso, porque esto hace bien. Limón. Un poquito de pimienta. Y ya está la ensalada. Ahora, a servirla. Y ya está la ensalada. Y ya está la ensalada. Y ya está la ensalada. Gracias.